¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y ya estamos en el último tutorial de este álbum de verano tan bonito, con tantos colores, con un montón de estructura y sobre todo mucha capacidad. La semana pasada hicimos lo que es toda la estructura con cartón, tela, lo encuadernamos e hicimos una encuadernación con un bolsillo en cada una de sus hojas que además es muy resistente porque cada hoja es doble. Ha quedado muy 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 bonito y el viernes, es decir hace dos días, hicimos parte de la decoración, la mitad de la decoración, como es una decoración con muchísima muchísima estructura, con mucha decoración, vamos a dividirla en dos partes. Y esta es la segunda parte, ya el final y ya hemos terminado el álbum. Quedamos en esta de aquí, en estos dos acordeones maxi pequeñitos que le hicimos este cierre con esta estructura que les había explicado anteriormente, con una maderita para que no se nos abra el acordeón de esta manera. Si la dejamos abierta, se nos viene abajo, en cambio si colocamos esta especie de tornillito y cerramos queda así de esta manera y no se nos cae. Vamos a continuar y como les dije en el vídeo anterior, vamos a ir utilizando esta colección de verano tan bonita que se llama Go Hair Go, pero también vamos a utilizar otros papelitos que teníamos para reciclar que nos habían sobrado y también de álbumes de 180 hojas, de estas que vienen como el gramaje del foil, del folio y lo vamos a reutilizar. Vamos a ir ampliando el álbum porque la colección solo trae 12 papeles y una manera muy muy ideal para hacer álbumes tan grandes como este que tienen una capacidad de 100 fotos. Vamos a hacer una especie de maxi ventanas pero una encima de la otra, voy a tapar las medidas que les había colocado con lápiz anteriormente con un trocito de papel decorado y luego lo que hago es simplemente agregar mi trozo de cartulina con una pequeña pestañita que eran trocitos de cartulina que me habían sobrado, que no son del mismo tamaño ni siquiera pero se va a ver bastante bien al final, ya verán. Y lo que hago es decorarlos, decorar tanto la parte delantera como la parte trasera. Como me queda como una pequeña pestañita en la parte de abajo donde pegué esta maxi ventana, lo que haré será hacer una tirita con la misma cartulina y una perforadora de borde para tapar y que nadie sepa cómo he colocado esta extensión de la hoja. Voy a colocar un tab. En el vídeo anterior también hicimos muchos tabs de manera muy práctica para ampliar lo que es la decoración de nuestro álbum con sellitos, con tabs, con printables, con imprimibles, con un montón de cosas. Esto es lo que les estaba comentando que con la perforadora de Martha Stewart lo que hice fue hacer una pequeña tirita de un trocito de cartulina que me había sobrado y la pego en esta unión de manera que se me oculte esta pequeña solapa y no se vea cómo lo he unido. Se ve súper bonito y con el trocito de cartulina abajo hace un contraste muy muy bonito. Voy a decorar toda la cartulina, tanto por delante como por detrás, colocar algún tab, algún sellito, lo que tengan. Pegatinas de la colección, por ejemplo, o lo que ustedes quieran. Y yo he escogido esta que es como naranja y son con los sellitos de Laura, de Lora by Lora. Y en esta ocasión uno de Gigi Moi que también, que dice que todos tus sueños se vuelvan realidad. Le voy a agregar un sobre del libro como un mini círculo o un medio círculo para que se vea mucho más bonito y que además sepan que tienen que levantarlo. Aquí tiene el pegamento y como ven se estaba arrugando un poquito aquí. Lo importante es aplicar muy poquita cantidad de pegamento en una capa muy uniforme y muy bien distribuida. Y que luego con la plegadora nosotros vamos a ir quitando todas esas imperfecciones muy rápido porque el papel se seca bastante rápido con pegamentos como el taquiglú. Que es el que yo estoy utilizando en este caso. En el que es un pegamento que tiene muy poquita cantidad de agua. Y por eso es ideal para este tipo de papeles en que el gramaje es muy muy delgadito y se nos puede arrugar el papel. Un bolsillo falso y agrego varios de mis tabs que hice con printables, con imprimibles o con las hojitas de la colección de 180 hojas que les había comentado anteriormente. Y como ven así de sencillo ya tengo una hoja más. Muy facilito de hacer y mi maxi tab. En este maxi tab me encanta porque no solo entran dos fotos sino que en cada una de las páginas podemos colocar hasta dos. En cada una se podrían colocar hasta cuatro. Voy a aprovechar estos como tarjetones o postales que vienen en la colección. Que vienen ya así para recortar. Y lo que hice fue hacerle una pequeña solapita de media pulgada. Y lo que hago es pegar. También lo que pueden hacer si no quieren hacer la solapita a la tarjeta es con un trocito de cartulina. Lo que hago es simplemente hacer una ventana. Es decir un pliegue en el medio y una de las partes la pego a la tarjeta y la otra mitad la pego a la luna. Y de esa manera hago como ventanas con estas tarjetones que vienen ya dispuestas en la colección. Aquí se los voy a mostrar así quería que lo vieran. Son simplemente tres trocitos de cartulina blanca. Si no tienen tabla de plegado simplemente con la regla y la puntita de la tijera. Hago un plieguecito, doblo y lo que voy a hacer es aplicar pegamento en uno de los lados. Pegar al tab o al tarjetón. Y el otro lado que me queda lo pego a la parte del álbum para hacer como esta especie de ventana. Queda súper bonito, es muy resultón y es bastante sencillo. Simplemente podríamos haber pegado el tarjetón en la tarjeta o hacer un bolsillo. Pero de esta manera queda mucho más bonito, con más movimiento. Y en cada tarjetón me caben dos fotitos, una adelante y una detrás. O sea que aquí me entrarían seis fotos porque estoy colocando tres tarjetones. Y voy a colocar tres para no hacerlo igual que en todos sitios que colocaba uno encima de otro. Lo que voy a hacer es ponerlos o colocarlos como una especie de escalera. Y así se ve diferente y cambio un poquito. Un tab con un sellito que disfruta cada día, dice el sellito. Y vamos con la siguiente. Voy a hacer en esta parte un deslizable que me encanta muchísimo hacer. Este tipo de estructura. Y se los he enseñado a hacer y he explicado de muy muy detenidamente hacerlo varias veces. Lo voy a hacer bastante rápido porque lo he hecho muchísimas veces en el canal. Así que voy a ir un poquito rápido. Vamos a cortar una cartulina. De una 6 pulgadas o bueno, voy a hablar en centímetros. Aquí se los he puesto en centímetros. Que son 36 centímetros por 20 centímetros. Vamos a cortar una cartulina. En mi caso de 280 gramos. 36 por 20 centímetros. Vamos a cortarlo y luego lo vamos a ir plegando. Lo voy a plegar a los 6, a los 8, a los 10, a los 12 y a los 14 centímetros. Haciendo una serie de pliegues en este trocito de cartulina. De manera que yo voy a plegar bien. Tanto por delante como por detrás. Este paso es muy importante para que el deslizable deslice bien. Por delante y por detrás. En cada uno de los pliegues. Una vez que ya tengo esto, me voy a buscar otro trocito de cartulina blanca. Que sea lo bastante larga para que me cubra los 20 centímetros de ancho. Ahora van a ver. Un trocito de cartulina necesito ahora. Así me tiene que quedar. Para que me deslice hacia arriba. Si quiero en esta parte es cuando tengo que empezar a hacer todos los bordecitos. Y a troquelar las esquinas si quisiera troquelarla. Si no tengo otro troqueladora no pasa nada. Que recto también queda súper bonito. Y así tengo que verificar que todos los pliegues están bien. Para ir hacia adelante y hacia atrás. Ahora lo que haré será cortar los trocitos de cartulina que van a ser mis ventanitas. Todas esas. El lugar o esa ventanita en donde va a ir mi foto. Y esta la voy a cortar del mismo ancho de mi deslizable que son 20 centímetros. Y yo las voy a hacer de 11 centímetros por ejemplo. Y voy a cortar tantas como pliegues tenga. En mi caso voy a hacer 5. 5 de estas o 4 también pudieran ser. 4 o 5. Cuando las tenga troquelo las esquinas para que sea igual que todo el deslizable. A esto le tengo que hacer decoración. Y voy a cortar estas cartulinas también decoradas. Trocitos de papel decorado. Un poquito más pequeño para que se me vea el bordecito blanco. Ahora necesito este trocito de cartulina que les estaba comentando anteriormente. Que es como mi faja. Porque este deslizable necesita una fajita. Y tiene que ser más ancho que mi desplegable. Mi deslizable mide 20 centímetros. Pues pudiese ser de unos 25 o 26 centímetros de ancho. Por unos 4 o 5 centímetros de ancho. Así me tiene que quedar. Y lo tengo que pegar en la parte de abajo de mi deslizable. Solo en la parte delantera. Así como estoy haciendo yo en el vídeo. Algo así es lo que tiene que ser mi dispositivo. Ahora lo que haré con la mano. Voy a abrazar mi deslizable con mi fajín. Es como una especie de faja que le estoy colocando a mi deslizable. Y lo voy a plegar bien. Que me quede un poquito holgado. No tiene que quedar perfectamente apretadito. Pero tampoco muy holgado. Por eso lo hago con la mano. Y de esta manera ven que ya está como tomando forma. Ahora esto es muy importante. Voy a pegar mi estructura a el álbum. Pero muy muy importante. Es que este fajín no puede llevar pegamento en todos los sitios. Donde único va a llevar pegamento. Es en estas solapitas de allí que yo estoy tocando. Miren ahora. Doblo. Y envuelvo mi deslizable. Y coloco pegamento solo en la solapita. No voy a colocar pegamento en el deslizable. Solamente en este trocito de cartulina. Aquí y en el otro sitio. Bueno al final se los estoy explicando súper detenidamente. Pero bueno mejor. Es la manera más sencilla que yo he encontrado para hacer un deslizable. Porque hay varias técnicas. Hay varias maneras de hacerlo. Yo he encontrado esta que la verdad me parece bastante sencillo. Incluso lo puedo modificar y hacerlo de diferentes medidas. Y una vez que ya tenga el pegamento en esta parte. No puede ser con cinta de doble cara por ejemplo. Porque no queda bien. Se puede despegar. Porque tengan en cuenta que esto va a soportar presión. Entonces es importante que sea con un pegamento resistente. Y que todo el pegamento quede bien uniforme. Y que tenga una cantidad suficiente. Y ahora sí me voy a mi estructura. Es decir a mi álbum. Y lo voy a pegar. Y voy a ser paciente. Voy a esperar hasta que se seque. Incluso puedo colocarle alguna pinzita. O algo de peso. Para que se pegue bastante bien. Mientras se va pegando. Yo no voy a alar. Porque puedo hacer un desastre. Y puedo romper el deslizable. Entonces mientras se está pegando. Lo que voy a hacer es que voy a ir pegando las ventanitas. Tengo que aplicar pegamento. Con mucho cuidado. En cada uno de los espacios. Por ejemplo así. Y dejando uno o dos milímetros. Entre cada uno de el pliegue. Es decir no voy a aplicar pegamento. En donde está el pliegue del papel. Ven que lo hago un poquito por debajo del pliegue. Solo en ese espacio donde hice el pliegue. Y coloco la ventanita. Y así sucesivamente hasta llegar arriba. En mi caso son cinco ventanitas. Cuando ya esté todo bastante seco. Lo que haré si será. Voy a esperar una hora o media hora. A que todo seque muy muy bien. Y ahí si voy a alar mi deslizable. Y voy a probar que funciona. Cuando ya tenga esto. Es simplemente decorarlo. Y ir colocando papelitos decorativos. En cada una de las ventanitas. Hago un cierre. Que puede ser con un edge led. Con un clip. Con un trozo de cinta. Con un nudo. Con un printable. Con lo que ustedes quieran. Yo voy a decorar un poquito. Con trocitos de cartulina. Que me han ido sobrando. De todo el álbum que he ido decorando. Y como me sobraban algunos trocitos. Y no los quiero tirar. Voy a aprovecharlos. Y voy a ir decorando. No voy a alar todavía. Porque quiero que se seque bien. Así que voy a ir a la siguiente página. Para luego cuando ya esté más o menos seco. Ir a alar. Y ver si funciona. Esta hoja va a ser muy sencillita. Voy a colocar unos trocitos de cartulina. Así en modo de decoración a un lado. Y en el fondo. Y luego voy a colocar esta blonda gigante. Que la hice con unas troqueladoras. Que se van armando. Y haciendo uno por uno. Van dando la vuelta. Son de Martha Stewart. Así que ya están descontinuadas. Ya no existen. Pero la verdad que estaban muy bien. Y a mí me quedaron algunas. Voy a hacer ahora unas ventanitas. Pero como en cuadraditos. Y voy a cortar cuatro cartulinas de 14 por 15 centímetros. Y voy a doblar o hacer un plieguecito de media pulgada o de un centímetro. En el bordecito. Para hacer como una ventanita. Lo mismo que hemos estado haciendo en todo el álbum. Lo voy a hacer aquí. Y voy a disponer de ellas. Dos debajo y dos arriba. Para que de esta manera. Tenga como una especie de ventanas. Y oculto al fondo. Pero a la vez. Mucha capacidad. Porque entrarían hasta unas 10 fotos en esta estructura. Son estructuras muy fáciles. Que vienen muy bien para algunas tan grandes. Porque tampoco queremos hacer. Tanta, tanta. Arquitectura aquí dentro. Porque tienen mucho color. Tienen mucha cantidad de papel. Entonces son ventanitas y bolsillos. Y este tipo de estructuras. Que yo creo que vienen genial. Los deslizables también. Genial. Y a mí me gusta mucho. La verdad. Ampliar la superficie de una página. Con diferentes estructuras. Voy a hacer lo mismo. De agregar un trocito de papel. Una tirita. Que he troquelado con la perforadora de borde. Para tapar esa solapita pequeñita. Podría haber puesto primero las ventanitas. Y luego el papel encima. Pero no lo he hecho así. Porque este papel. Es de los bloques de 180 hojas. Y es muy delgadito. Entonces mi cartulina blanca. Es de 280 gramos. Y luego se me podía levantar. Y podía quedar peor. Entonces por eso me he decidido. Hacerlo de esta manera. Pero si ustedes tienen una cartulina. De la colección. Un poquito más gordita. Si que pudiesen colocar primero las cartulinas. Y o las ventanitas. Y luego colocar el trocito de cartulina. De esta manera queda muy linda con la blonda. Y lo que haré será cortar cuadritos. Un centímetro más pequeño. Para que me quede un bordecito blanco. En modo de decoración. Así como ven en la foto. Cuando ya tenga todos los que quiero. Y como los quiero. Los voy a pegar. Tanto por delante. Como por detrás. Y así me caben ocho fotos en las ventanitas. Más dos fotitos en el fondo. Los colores me encantan. Se ven muy muy de verano. Muy fresco. Muy divertido. Y yo creo que es un álbum bastante unicef. Porque puede servir para hombre. Como para mujer. En el lado donde está la blonda. Lo que voy a hacer. Es colocar un mensaje. Con abecedario. Y lo voy a troquelar con mi maquinita. Big Chop. De la Cicid. Y voy a colocar mi amor por ti. Es tan grande. Es un abecedario. De la Big Chop. Y lo que hace es troquelar. Pues cartulina. Y también troqué la goma eva. Yo he encontrado una goma eva. En un bazar. Que es como escarchada. Todas ustedes la tienen que conocer. Y queda muy bonita. Porque la blanca. Tiene un efecto brillo. Pero no es demasiado exagerado. Y la verdad que me gusta bastante. Ya estamos a punto de terminar el álbum. La verdad que es un álbum bastante grande. Y hice un sobreesfuerzo por intentar hacerle la decoración en solo dos vídeos de media hora. Porque la verdad que es bastante elaborada. Y podía haberles explicado mucho más. Pero creo que se entiende bastante bien. Y que ya ustedes hemos hecho todas estas estructuras en otros álbumes. Y es una manera de inspirarlas. Y darles algún tipo de ideas sobre cómo hacer un álbum grande. Un álbum con un montón de estructura. Yo voy a hacer ahora lo mismo que hice en el vídeo de la decoración. El primero voy a coger una cartulina de esas grandes que venden en los bazares. De 60 por 50. Y lo que haré será cortarla del mismo ancho de mi álbum. De los mismos centímetros que tiene mi álbum. Pues la voy a cortar. Y luego plegarla de la misma anchura de mi álbum. Para que me quede de esta manera. El mismo tamaño de mi cartulina base. De esta manera lo que hago es con esta sola pita. Lo hago es pegar al álbum. Y ya me amplía mucho más. Ya hicimos este mismo procedimiento en el vídeo del viernes. Así que se los expliqué mejor. Es muy sencillo. Pego esta parte y me queda como mucho más amplio. Para colocar más fotos. Para colocar más bolsillos. Más tap y demás. Voy a pegar esta parte y luego la voy a decorar. Una vez que ya lo tenga pegado. Lo que voy a hacer es decorar toda esta zona. Y lo voy a hacer muy sencillo. Con trocitos de cartulina. Pegándolos uno sobre otro. Haciendo cuadritos. E incluso colocando ya marquitos para colocar la foto. Yo siempre recomiendo mandar a imprimir las fotos. O si ustedes tienen la maquinita para imprimirla. Genial. De 7 por 8 centímetros. Esta es mi maquinita de Big Chop. De la marca C-Cid. Que yo en este caso estoy utilizándola con manivela. Pero como siempre les digo es un rodillo que pasa a través de una manivela. Y con un troquel corta la cartulina, la goma eva, el foamy, el foamy, la tela. Y en este caso miren por ejemplo es una goma eva blanca. Básica, sencillísima. Y la he cortado súper súper sencillito. En este caso yo he comprado también la maquinita eléctrica de esta. Que es solo apretar un botoncito y va hacia adelante y hacia atrás. Y la verdad que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Ya tengo cerca de un año con ella. Y la verdad que me funciona espectacular. Es una de las mejores inversiones que he hecho. Después de la Big Chop. Y luego esta Big Chop que es electrónica. Y después de la Silhouette. La verdad que ha sido una inversión muy buena. Y yo la recomiendo mucho mucho. Voy a hacer un bolsillo pero mini mini mini. Como para colocar un tab. Es algo como decoración. Porque realmente sería como para escribir. O como para colocar una foto muy pequeñita. Pero sobre todo para escribir algún mensaje. O alguna anécdota de la foto que coloquen al lado. Y hago mi súper agujero de 1.5 pulgadas. Con la perforadora de O Knife. Y agrego un trocito de tela. Que me encanta como se ve luego de cerrado el álbum. Todos esos trocitos de tela así como hacia afuera. Me encanta ese efecto. Ya vamos a terminar el álbum. Estamos a punto. Y me encantó el resultado. Espero que a ustedes también les haya gustado muchísimo. La verdad que se los compartí con todo, todo, todo mi amor. El printable de Love. Con la tacita de café. Es un printable. Así que yo creo que se los he compartido en mi página de Facebook. Si no, se los compartiré por allí también. Es Love y es una tacita de café, la O. Me encantó. Y la verdad que está de muy buena. Tiene buenos pixeles y se imprime muy muy bien. Lo encontré gratuitos en la web. Y aquí lo que les estaba comentando. De trocitos de cartulina en cuadritos. Larguitas para allá. Que queden como el marquito de la foto. Voy a agregar dos o tres, cuatro, cinco. Así de manera desordenada. Para luego cuando tengan las fotitos. Ya simplemente queden ahí como enmarcaditas. Y luego se le puede colocar encima de la foto. Algún escrito o algún tap. O alguna pegatina. O algún adorno. Un botón o lo que ustedes quieran. Luego que vayamos colocando las fotos. También es otro proceso. Porque luego se le van agregando más adornitos. Y se le van colocando muchas más cositas. Que luego el proceso es genial. Yo intento entregar los álbumes ya listos. Nada más de pegar las fotos. Pero sí es verdad que luego queda la parte divertida. De escribir, de dejar notitas, de mensajes y demás. Y ya vamos a terminar. Pero no se preocupen. Porque volveremos en nada. La semana que viene seguiremos subiendo vídeos de otra clase. Y probablemente sea algún candibar. O alguna mesita dulce. Porque voy a intentar como subir variado. Algunos de scrap. Con álbumes de scrap. Y otros con scrap. Pero en mesas dulces y candibar. Haciendo cajitas printables. Y decorando cositas. Ya estamos en la última página. Y esta última es bastante sencilla. Voy a hacer un maxi, maxi acordeón. Y voy a cortar una cartulina blanca. De 24 por 60 centímetros. Así de larga y de ancho 24 centímetros. Y luego lo voy a plegar cada 11 centímetros. Si lo plego cada 11 centímetros. Me queda una estructura como esta. Y con una pequeña solapita. Que es la que voy a pegar a mi contraportada. Para decorar esta última hoja. Como quería que fuera algo especial. Y que Verónica se llevara algo. También escrito de mi puño y letra. He hecho un poquito de lettering. Para colocar una frase que ella me pidió. Que quería que se agregara al final del álbum. Voy a ir decorando todo, todo, todo el acordeón. Y en la parte delantera agregaré el mundo o el mapamundi. Que cortamos con fuami, goma eva o fuam. Y lo voy a colocar un lettering en la parte del lado externo. Para que sepan que tienen que abrir y cerrar. Uno de mis agujeros con un trocito de tela. Y voy a colocar un poquito de lettering. Yo la verdad no soy experta en lettering. Lo practico muy muy poquito. Porque no me da tiempo. Me encantaría aprender de una manera muy profesional y maravillosa. Hice una vez un curso con Belén Torres de lettering. Que ella me encanta. Y es mi favorita de lettering en el mundo. En todo el mundo. La que más me gusta es ella. Las invito a ver su página en Instagram. Y en Facebook se llama Belén Torres. Y es una genia total. Es lo más maravilloso que existe el lettering. Así que yo las invito a ver. Porque hace cosas maravillosas con esas manos. Y bueno yo hice aquí mi intento bastante fallido. De lettering. Y bueno a ver que quería algo que fuera más personalizado para Verónica. Y la verdad que lo agregué al final. No me gustó tanto el resultado. Pero bueno lo hice. Y lo hice con mucho amor. Así que se lo agregué al final. Para el cierre voy a hacer algo súper original. Y genial porque es reciclar. Esto es un pequeño cinturón. Correa o un cuerito. De un cinturón que estaba ya estropeado. Y que iba a tirar. Así que no lo tiré. Y lo que agrego es aplicar un clip en la parte posterior. Y en el cinturón para que pueda abrir y cerrar. También se puede abrir por el lado de la hebilla. O por la parte de afuera. Estos son los clips que se utilizan en la tela. La gente que cose y que coloca botones. Pues es como un botón pero un clip. Y se encuentra en tiendas de manualidades. O en tiendas que vendan cintas y cosas de tela. Así que dado el álbum. Les dejo con un vistazo súper rápido. De verdad muchísimas gracias por todo el apoyo. Muchísimas gracias por todos esos mensajes. Tan bonitos de que les está encantando el álbum. Y sobre todo de que estaban preocupados por mi salud. Que no subí vídeo el domingo pasado. Porque tenía una bronquitis. Así que todas estaban súper pendientes de mí. Deseándome lo mejor. Y estar que todas esas personitas estén preocupadas. Porque te mejore. La verdad que tiene un significado maravilloso para mí. Yo he utilizado estas dos telas para hacer la bolsita. Y la verdad que el resultado me ha gustado muchísimo. El álbum es muy grande. Pesaba un montón. Y le entraban un montón de fotos. Y yo espero que Verónica todavía conserve el álbum. Después de dos años. Y que le siga siendo feliz. Como a mí. Le mando un beso grandísimo. Y ya nos vemos en la semana que viene. Con algún otro proyecto sorpresa. Besitos. Adiós. Adiós. Gracias.